Cuando me encontraba en momentos de dolor y aflicción, tú nunca me abandonaste y me levantaste con tu mano poderosa. Mi Señor, tú eres el dueño de mi vida y de mi corazón. La razón de vivir mi refugio y mi seguridad. Contigo no temeré porque tú estás junto a mí. En medio del dolor me cuidarás, me ayudarás, aunque en la tempestad no te dejaré, mi Dios, te alabaré. me ayudarás, me ayudarás, me ayudarás, aunque en la tempestad no te dejaré, mi Dios, te serviré. no te haré, me aburriré. No te haré, me iré. Bajo la sombra de tus alas Seguro estoy en ti mi protector Mi ayuda y mi sustento Cada día me bendecirás Contigo no temeré Porque tú estás junto a mí En medio del dolor Oh Señor me cuidarás Me ayudarás Aunque en la tempestad No te dejaré mi Dios Te alabaré En medio del dolor Oh Señor me cuidarás Me ayudarás Aunque en la tempestad No te dejaré mi Dios Te serviré No te dejaré mi Dios 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 Gracias.